Muy buenos días. ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mañana fría, pero feliz. ¿Cómo estamos? Sean todos bienvenidos. Ya empezamos a conectarnos, alistándonos de ayer, de haber hecho una clase de balance. Hoy vamos a realizar una clase enfocada al centro. Eso. Muy buenos días a todas las personas que se van conectando con nosotros. Empezamos a saludarlos. ¿Cómo están? Van alistando, por favor, la corchoneta aquí. Nidia Echeverry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Joana, Marta Pinzón. ¿Cómo amanecimos? Cuéntenme, ¿cómo amanecimos? ¿Mucho frío, con la mejor energía? Preparados psicológicamente para fortalecer nuestro centro. ¿Cómo estás? Luis, bienvenido. Marta, Gloria, bienvenidos. Aquí ya vamos subiendo nuestras vistas y preparándose, ¿no? Obviamente espero que no solamente me estén viendo, sino que ya se estén alistando con una colchoneta. Bien. Mientras tanto, aquí recordándoles con los brazos abiertos que clases grupales, que el gimnasio ya está activo para ustedes de forma presencial. ¿Vale? Ya estamos en la sede de Cajicá de 220, Benchía, Avenida 68, San Roque. Allí los están esperando todos, todos los profesores con los brazos abiertos. Y yo también, yo también. Vivi Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien. Cuéntenme, por favor. La música está bien o está muy bajita. Pensaría que está un poquito bajita. Aquí le voy a subir un poco más. Ustedes me cuentan si está perfecto. Dionisia, ¿pilates hoy? Pilates como tal no es, pero obviamente el pilates se enfoca hacia la zona media. Solo que lo vamos a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Enfocadito acá, acá y acá. Para las personas que van llegando, el objetivo de la clase es fortalecer el core. Con toda la técnica de pilates, claro, la respiración, la alineación, el control, lo necesitamos. Obviamente. Entonces, sí, pilates, apúntate ahí. Bien. Nosotros tenemos unos músculos profundos, ¿verdad? Sí, ya buenos días y Beatriz. Tenemos unos músculos profundos que son los que ayudan a proteger nuestra columna vertebral. Entonces, aparte de fortalecer el core, de enfocarnos o especificarlo, estamos ayudando a la salud de nuestra columna, de mejorar la postura. Tenemos unos músculos más profundos como un cinturón, una faja interna que está encargada de proteger, ¿vale? Alrededor, obviamente, del core hay unos músculos conectados como el soaps, el glúteo, el dorsal, aquí arriba, la espalda alta, los espinales, ¿vale? Los multifíos que están conectados con la columnita. Entonces, es importante, así de grande, activarnos. ¿Y listo? No siento más. Aquí saludamos a las últimas personas. Chris Landla, ¿cómo estás? Silvia, ¿preparados o no? Gloria. Sí, señora. Sí, Anita de PG, necesitamos actividad del core y hoy es el día. Entonces, preparados psicológicamente para resistir y ser muy conscientes de hacerlo de la mejor manera posible. Y no siento más, iniciamos. Pásenla muy, muy rico. Claro que sí, Cristina, bienvenida. Clara y listo. Voy a dejarlos por aquí a un ladito. Voy a separar mis piernas, voy a semiflexionar mis rodillas y voy a empezar suavecito a inclinar a un lado y al otro. Eso. Vamos. ¿Cuáles eran los músculos del core? Claro, el transverso abdominal. Ese es uno, está por aquí, profundo. Oblicuos internos. Eso. El recto abdominal. Ahora mira aquí, suavecito, va de un lado al otro y cansado. Suave, suave. Vamos a enfocarnos y vas a activar ese centro. Los multípidos, los erectores espinales, el dorsal ancho que se los nombré, parte de los glúteos mayores, el psoas. Entonces, aquí todo se va a movilizar. Cuadrado lumbar. Ahí estarás. Eso. Últimos. Cuatro, tres, dos. Ahora mira. Arriba el brazo y tú vas a sentir que se va alargando parte de la cintura. Arriba. Vamos. Ahí. Continúas. Y los voy a tener cerquita en los comentarios. Arriba. Arriba. Muy bien. Muy conectados con ese centro. Eso es. Cuatro más. Tres, dos y uno. Cerramos. Subimos rodillas. Subes, subes, controlando. Eso es. Tus brazos simplemente se movilizan. Arriba y abajo. Eso. Y vas ajustando. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos. Eso. Cada vez que elevas la rodilla, exhalas. Vamos. Sigue trabajando. Suben un poquito aquí la música. Eso es. Ahora rotame la cadera. Rota la cadera. Suave tres pasos. Consciente del movimiento. Eso. Vamos a hacer las cinturas. Está bien. Grande. Súper. Última vez. Ahora vamos hacia adelante. Adelante. Rota. Activando flexores de la cadera. Porque van a estar involucrados. Claro. Llore. Con toda la energía. Último. Y vuelves. Se para y empiezas aquí. Suave. Suave. Eso es. Voy activando con calma. Regalándome la sonrisa. Vamos. Últimos. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora los lados. Lado. Lado. Alcanzas. Eso. Vamos. Vamos. Botas el aire. Cuando vas a afuera. Últimos. Súper. Ahora elevas el brazo. Arriba. Alcanzas. Alcanzas el cielo. Vamos. Trabajando. Normita. Qué rico tenerte en esta mañana. Aquí acompañándonos. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Ahora mira. Semiflexionas. Brazos al frente. Y vas a un lado y al otro. Solo a un lado y al otro. Eso. Vamos. Fuertes. Muy bien. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y última rotación externa de la cadera e interna. Rota tres pasos suave. Conscientes. Eso. Vamos. Súper. Vamos. Dos más. Eso facilito. Ahora hacia adentro. Hacia adentro. Eso es. Vamos. Aquí ya vamos finalizando la activación y lo iremos a piso. Lore. Última. Y descansa. Separas un poco. Y alargas. Estiras. Muy bien. Vamos. Jason. Bienvenido. Conectadísimo. Conectadísimo. Aquí con nosotros. En fortalecer el centro. El abdomen. Familia compensar. Vamos a ir. Metodología de nuestra clase. Vamos a hacer dos circuitos. Bien. Adelante. Empuja la pelvis hacia adelante. Brazos al frente. Y sacas por hoy. Dos circuitos. Un ejercicio de core. Bueno. Cada ejercicio dura 30 segundos. Y 15 de descanso. Mientras esos 15 de descanso es donde yo te voy a dar las indicaciones siempre para el siguiente ejercicio. Entonces, ¿para qué nos preparemos que vamos de corrido? ¿Vale? Están fáciles. Hay opciones de trabajo que las vamos a ir mostrando en el camino. Vamos a arrancar con el primer circuito. Entonces, preparamos. Vamos con toda. Entonces, grupo. Bajamos. Vamos a iniciar con carpa y plancha alta. Móvil. Voy a poner el tiempo. ¡Uh! Yo veré. Yo veré. Buena energía. Mira, el primer ejercicio es. Tú apoyas las manos. Extiendes tus piernas. Lo voy a mostrar. Arriba, cadera. Y cuando bajas a plancha, acercas pierna izquierda. Luego vuelvo a plancha. Bajo. Y pierna derecha. Ese es el primer ejercicio. Fácil. Ahora, ¿qué tengo que estar pensando? Centro. Adentro. Siempre fuerte. Tus glúteos fuertes. Tus brazos firmes. Prepárate. En 10 segundos iniciamos. Eso es. Preparación. Recuerden que de aquí empezamos y todo va de corrido. La mejor energía. Dos. Uno. Arriba. Empiezas. Arriba. Haz dos. Tranquilo. Despacio. Ya vamos con la respiración. Aprovecha y alarga. Bienvenida, Luz Alexandra. Entrenando. ¡Uh! Mira. Recoge derecha. Sube. Son solo 30 segundos. Eso. Y 15 de descanso. Ánimo. ¡Uh! Excelente. Descansas. ¡Súper! Siguiente ejercicio. Superman estático. Apoya rodillas, manos. Al ancho de tus caderas. ¿Qué vas a hacer? Elevar. Brazo izquierdo, pierna derecha. Y te quedas ahí quietico. Ahí. Conmigo. ¿Qué tengo que pensar, equipo? Abdomen adentro. Brazo firme y pierna firme. Ahí. Espalda recta. Empuja al cielo suavecito. Que no se caiga. Arriba. Y aprietas el abdomen. ¡Oh, wey! ¡Qué rico tenerte nuevamente en esta mañana! ¡Bienvenida! Aquí los voy leyendo un poco más de cerca. Ánimo. Ajustas. Y descansas. Descansas. Fácil. Sencillo. Y vamos activando poco a poco, ¿vale? De menos a más siempre. Prepárate. Las otras extremidades. Brazo derecho, pierna izquierda. Y empiezas. Ajusta el centro. Firmeza. En el brazo. Vamos, vamos. Ajustando. Este es el ejercicio de Superman. Luz Marina Garzón. ¡Bienvenida! Aquí con toda la energía. Conéctate con nosotros. Inicia tu entrenamiento. ¡Chévere! Vamos. Ajustas. Firmeza. Vamos, vamos. Y descanso. Perfecto. Mientras tú descansas, observas. Apoyo antebrazos. Codo debajo. Plancha alta. Avanzas con antebrazo. Regreso un poco con antebrazo. Avanzo, avanzo. Regreso, regreso. Probe, es muy difícil. Inicia. Hazlo en rodillas. Van conmigo. Ya. Se fue. Aquí me concentro en que el centro está muy activo. Tu espalda tiene que estar lo más derecho posible. Empuje con la espalda el cielo. Vamos. Lucina. Bienvenida. Ánimo. Conéctate. Aprietas. Probe, no alcanzo a hacer la clase. Descansas. No te preocupes. Queda guardadita. Compártela. Deja la guardada. Listo. Equipo. Aquí. Vamos a arrodillarnos. Listo. Arrodillate. Arrodillate. Vas a extender tu pierna izquierda. Aquí nomás. Aquí si hago un alto en el camino, revisa que la espalda esté recta. Bien. Hacia la pierna extendida. La pierna que tengas extendida, vamos aquí. Brazo aquí arriba. Y el otro aquí. Ajustas el centro. Inclinas. Y luego aquí toco el piso. Inclino. Y toco el piso. Inclino. Y toco el piso. Listo. Centro. Control. Alineación. Ajuste. Y empezaremos. Prepárate. ¿Listos? Ya. Inclino. Y bajo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y bajo. Eso. Controladitos. No te preocupes. Tenemos toda la clase para activar. Acá estos ejercicios son un poco más fáciles, pero de mucha conciencia. Eso. Aprietas. Conciencia. Súper. Últimos. Y descansas. Vamos a cambiar. 15 segundos para cambiar. Y aquí terminamos la primera ronda. Listo. Y empieza todo. Arriba. Brazo abajo. Ajustas. Se fue. Uno. Y bajas y tocas. Dos. Y bajas. Ahí voy activando los laterales. Tres. Y bajas. No lo puedo hacer arrodillado, profe. Hazlo de pie. Hazlo de pie. Pones la pierna al lado tal cual. Y haces el mismo movimiento del tronco. No hay problema. Eso. Ánimo. Ahí ya vamos subiendo la temperatura y activando un poco más. Eso. Descansa. Empiezas el primero. La carpa con rodilla alterna hacia el pecho. Prepárate. Plancha alta. Más conmigo. Ajusta los glúteos firmes. Vamos. Empiezas. Carpa. Plancha. Rodilla. Carpa. Plancha. Rodilla. Inhalo. Bajo. Exhalo. Arriba. Abajo. Exhalo. Va. Uno. Dos. Tres. Moviliza todo el cuerpo. Va. Uh. Súper. Treinta segundos. Va a sonar la campana. Cielo. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Y descansas. Súper. Superman sostenido. Prepárate. Rodillas debajo de tus caderas. Brazo izquierdo al frente. Pierna derecha arriba. Y quieticos ahí. Ahí. Esto es fácil. Balance. Activa el centro. Activa el centro. Aprieta tu muslo. Firmeza en el brazo. Espalda alargada. Eso. Ajusta. Hunde el ombligo. Ánimo. Ánimo. Tres. Dos. Uno. Y bajamos. Bajamos. Muy bien. Descansamos. Entonces, familia. Muy pendientes que la columna no esté acá. Que esté firme. Hacia arriba. Exacto. ¿Lo viste? Vas conmigo y con las otras dos extremidades. Arriba. Y manténlo. Revisa la columna. Mira. Aquí tengo una columna caída. Desactiva. Entonces, desactivo el core. Aquí activo el core. Empujo. Alineo. Alargo. Cristina. Superwoman. Sí, señora. Ahí. Vamos. Activando. Súper. Aprietas. Aprietas. Tiembla un poquito todo. Ahí. Ahí estás trabajando todo tu cuerpo. Ánimo. Descansas. Plancha en antebrazos. Avanzando adelante y atrás. Core activo. Prepárate. Bajas. Extiendes. Ajustas antes de iniciar, de sonar nuestra señal. Y se fue. Adelante, adelante. Atrás, atrás. Mira que es muy corto. Eso. Hundes ombligo. Aprietas abdomen. Gloria Rojas. Muy buenos días. Bienvenida. Conéctate. Estamos iniciando. Estamos calentando el core. Vamos. Controladito. El movimiento es muy corto. Fuertes. Y descansa. Se sienten los brazos también, ¿no? Arriba. Extendemos. Pierna izquierda. Alineación. Ajuste. Espalda. Brazo arriba. Brazo abajo. Se fue. Botas. Tocas. Inclinas. Inhalo. Exhalo. Eso. Ánimo. Y me van a contar ahorita. ¿Cómo nos fue con este primer circuito? Colores. Percepción del esfuerzo. Blanco. Muy suave. Cuando empezamos nuestra clase. Azul. Moderado. Verde. Cambias. Descansas. Verde. Algo fuerte. Amarillo. Fuerte. Y el rojo. Muy, muy fuerte. ¿En cuál deberíamos estar rojo? En azul. ¿Listo? En azul. O en verde. ¿Alguno de los dos? Recuerden que no todos tenemos la misma resistencia muscular. Entonces tú me vas a escribir ahorita rápidamente en 10 segundos apenas terminemos acá. ¿Qué color te encuentras? Azul. Entre azul y verde. ¿Listo? Igualmente se estaba poniendo más bueno. Vamos. Inhalo. Exhalo. Vamos. Control. Súper. Y no más. Ahí acabamos. Porfa. Agüita. Espero los comentarios. Vamos, vamos. Hidratación. Hidratación. ¿Cómo estamos? Los siguientes ejercicios que vamos a realizar lo vamos a hacer acostados, boca arriba. En verde. En verde. En verde. Azul. Muy bien. Mona Cerón. Yógenes. Dedito arriba. Verde. Cristina. Nora Borges. Azul. Sí. Ahí estamos perfectos. Estamos de moderado a algo fuerte. ¿Vale? Ahí estamos muy, muy bien. Nidia. Nidia. Echeverry. Normita. Eso. Verde. Luz. Eneida. Azul. Gracias por esos comentarios, por responder. Y esa es la parte de nuestra recuperación. Ahora vamos a acostarnos boca arriba. Aquí va a subir un poco más la intensidad de los ejercicios. Así que. Vamos a dejar esto por aquí. Listo. El cronómetro voy a explicar. El primer ejercicio. Y acá en este primer ejercicio es donde vamos a dejar muy, muy claro la columna. ¿Vale? Aquí hago un alto en el camino porque ayer resultó, espero que lo hayan visto y si no lo han visto, por ahí está en toda la historia de nuestra página, entrenamiento inteligente con Eduardo Prieto y nuestro propio Fernando Rojas. Una entrevista chéverísima. Entre las 5 y 5 y cuarto está ahí el grabado. Entrenamiento inteligente. Siempre hay que conectarnos con todo nuestro cuerpo, con cada parte del cuerpo. Parte del core, parte de pilates, que lo vemos siempre también. Es aprender a activar y ser conscientes de nuestra columna. ¿Bien? Sobre todo en esos ejercicios que estamos acostados. Si tú te fijas, la columna pues tiene una curvatura, ¿ves? Acá. Acuéstate, haz conmigo todo lo que estamos haciendo. Esta curvatura no existe. Significa que el core está suelto. ¿Cómo lo activo? Simplemente activa los glúteos y tú vas a sentir, mira, y si lo logras ver, que la columna bajó completamente al piso. Y se fijó. Si yo me toco aquí suave, la tomen, está firme. Y mi columna está totalmente adherida al piso. ¿Bien? Entonces, es importante que los ejercicios que hagamos de aquí en adelante, si la cabeza está en el piso está en el piso, tengo que tener los glúteos activos, permanecer, hundir la columna al suelo, ¿vale? Este es el alto en el camino para que no vayamos a sentir ninguna molestia en la espalda o en la columna. Todo está aquí. Y aquí, obviamente, en el core. Primer ejercicio. Entonces, subimos la cabeza. Ahí se hunde un poco más la columna. Bueno, vas a subir tus dos piernas. ¿Bien? Entonces, permanece en las escápulas arriba. Aquí yo siento que se activó mi abdomen. Extiendo mi pierna izquierda, mira los dos brazos arriba. Y el brazo contrario va atrás. Y acerco. Y lo voy a alternar. Y si te fijas, hazlo, si quieres, despacito. Mi columna nunca se levanta. Ella está firme. Controlar. ¿Listos? Esa era la prueba. Ahora sí nos vamos con el tiempo. Preparadísimos. En 10 segundos iniciamos. Arriba posición. Prove, me duele el cuello. Ok. Coges tu cabeza y trabajas solo las piernas. Perfecto. Arriba. Y empiezas. Aquí también aprovechamos y trabajamos la coordinación. Mientras la pierna se extiende, el brazo contrario va atrás y el otro adelante. Eso. Vamos. Aquí ya se va a sentir un poco más. Hazlo despacio y consciente. Tienes 30 segundos. No te preocupes. No me importa la velocidad, el control y la coordinación. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y descansas. Mientras descansas. Manos detrás de la cabeza. Las dos piernas arriba. Levanta escápulas. Vamos a tocar con las dos puntas de los pies en el suelo. Y subo. Y mi columna no se mueve nunca. Se fue. Trabajando. Profe, esto no lo puedo realizar. Tengo molestias en columna. Entonces mira, lo haces derecha e izquierda. Esta es la opción de ese ejercicio. Pero inténtalo trabajar al tiempo. Cógete en la cabeza. Y levanta las escápulas. Aquí ya se empieza a sentir un poco más. Despacio. Mira que no tengo afán. Con calmita. Ahora, duro. Vamos. Activa. Y descanso. Ya les dije. Mientras descansan, arriba las dos piernas, semiflexionadas las rodillas. Manos al piso. Lo que vas a hacer es cruzar por detrás y por delante una pierna y la otra. Mis piernas están semiflexionadas. Y se fue. Si tú te fijas, mis pies están encima de las caderas. No están por aquí adelante. Arriba. Y yo hundo columna. Baja la cabeza. Pégame bien la columna al piso. Aquí ya se siente fabuloso. Todo ese fajón. Eso. La cinturilla. Cruza. Mira, semiflexión de rodillas. Vamos. Y descanso. Súper. Observa. Bajo. Dos puntas. Arriba. Un poquito de vela. Bajo. Dos puntas. Vela. Y listo. Así. Nos fuimos. Inhalo. Exhalo. Y controla el bajar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Cuando bajes las dos puntas de los pies, conciencia de la columna. Que no se levante. Vamos. Tú puedes. Control. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y descanso. Gírate. Mira. Gato. Apoyas rodillas, manos. Sacas corobitas. Escondes la cabeza. Y hundes fuerte tu abdomen. ¿Listos? Ahí. Ahora cambia la posición neutra. Tomas aire y vuelves. Y agrupas. Y hundes el ombligo. Y alineas columna. Inhalo. Repito. Y hunde el ombligo ahí. Húmelo. Húmelo. Que ese ombligo se acerque a la vértebra. Vamos. Eso. Que esté bien adentro. Inhalo. Exhalo. Este es el quinto ejercicio. Apenas finalicemos, arranca el número uno. Acuéstate boca arriba. Alterno. 15 segundos. Subes. Ya lo sentiste. Arriba. Preparación. Arriba, escápulas. Conecta. Eso. Tu mente con tu columna. Mira. Profe, yo no puedo llevar la pierna muy extendida al frente. Tranquilo. Vázalo hacia el cielo. Eso. Esa es la opción. No tan abajo. Eso es. O si no, bien adelante y arriba las escápulas. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ánimo. Súper. Y descansas. Descansas. Vamos a coger la cabecita, las dos piernas arriba. Activa el abdomen. Y arriba cabeza, dos puntas al suelo. Arriba escápulas. Se fue. Ahí te garantizo que si las paletas están arriba, la columna no se levanta. Porque ahí está activo el core. Estamos protegiendo y fortaleciendo. Inhalo. Exhalo. Duro. Va. Ánimo. Súper. Se siente. Quema un poquito. Mucho. Ánimo. Conciencia. Conciencia. Duro. Descanso. Ya sabes, nada en la espalda. Todo en la parte anterior. Arriba las dos piernas, brazos abajo, semiflexiona, separas tus piernas. Abducción, aducción, cruzo por delante y por detrás. Se fue. Inhalo. Exhalo al cruzar. Inhalo. Exhalo. Eso. Vamos. Inhalo. Exhalo. Que no se vayan tus piernas hacia adelante. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Del core, del centro. Ánimo. Uh. Eso. Duro. Chévere. Controladito. Y descanso. Ahora. Dos puntas abajo y vela. Prepárate. Unión de columna. Activa centro. Cabeza al piso. Brazos al piso. Suena señal. Iniciamos. Bajo y vela. Sube. Uno. Cuando bajes de la vela, baja controlado. Ahí está la clave. Uh. Bajas. Subes. Inhalas. Exhalas. Eso. Las rodillas se flexiona. No hay lío. Todo está conectado al centro. Uh. Duro. Eso. Y bajas. Gírate. Uh. Apenas acaben. Me cuentan cómo lo sintieron. ¿Listo? Recuerda. Empujar con toda tu espalda curva hacia el cielo y hundir ombligo. Prepárate. Ahora. Une. Y cambias. Inhalo. Exhalo. Hundo. Exhalo. Vamos. Con calma y consciente. Vamos, vamos. Inhalo. Exhalo. Fuerte. Duro. Duro. Eso es. Vamos, que esto no termina. Y descanso. Listo. Ahí fue también parte de la recuperación. Cuéntenme cómo nos fue. Cuéntenme. Recuperación. Agüita. Agüita. Me van escribiendo. Nos quedan todavía. Todavía hay sorpresas. Tenemos que acabar. Vamos a ver. Nos vamos por la mitad. Treinta segunditos para recibir los comentarios. Recuperen. Recuperen, porfa. Ahorita nos vamos con el trabajo isométrico. Sostenido. Ahí vamos a ver cómo nos encontramos. Súper, súper. Tío, vienes muy bien. Bien. Excelente. Cristina, ¿los sintieron más? Cuéntenme, ¿cómo los sintieron? ¿Más fuerte? Claro que sí. Yo sé que sí estuvo más fuerte. A ver, aquí han llegado. Eso. Recordemos que los mensajes se van a demorar siempre un poquito. ¿Listo? Perfecto. ¿Los sintieron? Esas palabras. La expresión. ¡Uf! Yo sé que sí. ¡Au! Muy bien. Listo. Hayley, muy bien. Listo. Excelente. Entonces nos vamos con todo el tema sostenido también por tiempo. Eso. Hay que estar muy juiciosos en casa haciendo ejercicios a diario. Eso me encanta. Ustedes se van a dar cuenta cómo todo va mejorando con el tiempo. Bien. Entonces, vamos con plancha isométrica. Ya la hemos hecho movilizando. Apoya los antebrazos. Extiendo mis piernas y voy a durar ahí quietito los 30 segundos. Descanso y eso lo vamos a repetir tres veces más. ¿Listo? Sí, claro. Se siente mucho más fuerte. ¿Listo? Ya recibiendo y acá que me sigan llegando más los comentarios de cómo están. Esa es la percepción del esfuerzo. Ya recuperamos muy bien. Volvemos. Activar. ¿Vale? Importante. En cinco segundos iniciamos. Súper librada. En cinco. Plancha. Tres, dos. Y se fue. Ahí quietos. Activa. Empuja con tus escápulas. Activa los glúteos. Me duele la espalda, profe. Pon las rodillas y empujas. También. Eso es. Eso, Luis. Espero que estés allá. Con toda esa energía. Ánimo. Aquí empujando. O aquí. Firmes. Vamos, vamos. Treinta segundos. Son tres ronditas de este ejercicio. Descanso. Mira cómo descansas. Pedacito de cielo. Quince segundos. Y repetimos. Vienen los trabajos sostenidos. Preparación nuevamente. Prepárate. Tres, dos y arriba. Activas. Vamos. Voy con ustedes. Duro. Firmeza. Mira hacia el piso. Conéctate con la música. Le va a subir una gotita. Eso. Al final hay sorpresa. Vamos de rumba. Con Shakira y Carlos Vives. Descansas. Abajo. Eso. Respira. ¡Uh! Vamos con la tercera. Eso. Vamos con la tercera. Arriba. Vamos. Inicias. Fuertes. Aprieta el abdomen. Se me cayó la cadera. Arriba. ¿Vale? Sí. Casi no podemos mantenerla a la altura de los hombros. Arriba cualquier cosa. Pero abajo. ¡Ah! Aquí no. Ahí. Sosténla. Ánimo. Ánimo. Conmigo hasta el final. Firmeza. ¡Uh! Duro. Y descansas. Muy bien. Vamos sentados. Sentados. pies o talones apoyados en piso. Cruzo mis brazos. Espalda curva. Inclino. Y sostengo ahí. Se fue. Trabajando. Que los pies no se me vayan a levantar. Ojo. Aquí talones al suelo. Y aquí sostenido. Sosten. ¿Qué duele? No. No duele. Estoy entrenando delicioso. Ánimo. Que tiembla. Saca jorobita. Empuja. Empuja. Ánimo. Ánimo. Fuertes. Si puedes bajar más, bajas más. Y arriba. Descansa. Vamos. ¿Ya estaremos despeinados o no? Dos más. Dale. Prepárate. Curva espalda. Para atrás. Ahí. Que queme. Que queme. Eso. Voy a dejar esto aquí cerquita. Por si no se escribe. Uh. Duro. Vamos. Vamos. Disfruta la música. Uh. Dale. Vuelve a bajar más. Vamos más. Claro. Tú puedes. Duro. Duro. Descanso. Ahí se va activando. Todo. La espalda también. Última. Y nos vamos con planchas laterales. No se rindan. Cruzamos. Curvo. Inclino. Va. Respiración. Normal. Vamos equipo. Vamos equipo. Vamos equipo. Bien. Muchas formas de fortalecer. Chévere. Uh. Coordinación. Mejorando. Aquí también se activa. Partel soaps. Claro. Mira la posición. Duro. 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 Ya vamos a acabar. Descanso. Listo. De lado. Vas a apoyar tu antebrazo. Justo debajo. Pierna de abajo flexionada. Pierna de arriba en extensión. Plancha lateral y arriba. Esta es la posición. Ajustando el abdomen. ¿Se fue? Ya. Profe. Para mí esto es fácil. Mira la opción dos. Llevo la pierna de abajo atrás. Y subo y sostengo. ¿Listo? Si no. Hacemos los dos primeros acá. Y la tercera. Intentamos hacerla en extensión completa. No vas a cambiar de lado. Los tres repeticiones las hacemos siempre por este mismo lado. ¿Vale? Vamos. Alinea. Y descansas. Y dices. Ah no. Estuvo relajado. Entonces lo haces extendido. Claro, tú puedes. Vamos. Ajustas. Aprietas. Muslo. Glúteos. Todo el cuerpo está muy firme. Arriba. Alinea. Que no se caiga. Sosténlo. Sosténlo. El codo. Verifica que esté bien debajo del hombro. Eso. Treinta segundos. Sostenidos. Ajustas. Recuerda que la tercera la vas a hacer conmigo en extensión completa. Recuerda que la tercera la vas a hacer conmigo en extensión completa. Rico. Sabroso. Obligos. Transverso. Descanso. Última. Extiende la pierna de abajo. Inténtalo. Inténtalo. Vamos. El cuerpo completamente alineado. Arriba. Se puede. E inicia. Vamos. Vamos que tú puedes. No se rindan. No se rindan. Arriba. Tocas. Toca. Mira cómo está de fuerte. Lateral. El transverso abdominal activándose. El oblicuo interno. Ánimo. Todo por la salud de nuestra columna. Salud. Ánimo. Y descanso. Cambias. Este último sí se siente mucho más. Los dos primeros si quieres en rodillas y el último en extensión. O si ya iniciaste a hacer los tres en extensión completa. Hazlo. No hay problema. Apoyamos. Arriba. Eso. Hazlo tal cual al otro lado. ¿No? Recordemos que nosotros tenemos músculos más fuertes de un lado que del otro. Entonces puede que hayamos iniciado por el fuerte y se haya facilitado. Y aquí nos cueste más. O lo contrario. Vamos. Manténlo ahí. Manténlo ahí. Eso. Eso. Duro. Descansas. Llegó la sorpresa. Vamos a volver con Carlos Pires y Shakira. Segunda ronda. Y aquí ya estamos terminando. Prepárate. Arriba. Entonces, como les venía hablando. Activación de core. Mejora. D. Zona postural. Protección de la columna. Previene las lesiones. O si ya hay algún tipo de lesión, la protege. Por eso es tan importante el fortalecimiento a nivel medio. Lléveselo a la casa. Esto es parte de la salud. ¿Vale? Últimosos. Últimosos. Eso. Ojo que vamos con el tercero. En extensión completa. Baja. La pierna de abajo está atrás. Repárate. Aprietas. Duro. Y arriba. Nos fuimos. Que tiembla mi brazo. Firme el brazo. Arriba. Que no se tenga la cadera. Aprieta los muslos. Eso. Firme, firme, firme. Uf. Ajustas. Tú puedes. Tú puedes hasta el final. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y descanso. Listo equipo. Entonces, para cerrar con rumba, que fue lo que les dije ahorita, vamos a hacer tres ejercicios. Pero esos tres ejercicios los vamos a desarrollar con la música. Bien. Entonces aquí hay sorpresa de todo. Les voy a explicar los tres ejercicios y luego nos vamos con la canción. Continuo. Ese es el reto del día de hoy. ¿Listo? Primer ejercicio. Arriba las dos piernas. Ya sabes. Activación de la zona media. Y es bajar y subir. Bajar y subir al terno. Solo esto. Y mira, la columna no se mueve. No se mueve la columna. No hace esto. ¿Ves? No se genera espacio. Tú ya lo sabes hacer. Yo sé. Y listo. Ese es el primero. El segundo, tú bajas los pies. Crunch corto. Al frente. Luego, al lado. Luego al frente. Y luego al otro lado. Como una flecha. Queriendo pasar en medio y hacia los lados. Van conmigo. Ya. Uno. Botas el aire cada vez que haces. En crunch. Y eso. N veces. Y el último. Cierras tus pies al ancho. Alineas tus pies al ancho de las caderas. Brazos arriba. Subimos la cadera. Apreta los glúteos firmes. Para que la espalda baja se active. Un desombrío. Y levantas. Talón, talón. Mira. Talón, talón. Eso es todo. Eso es todo. Y aquí conectados con el abdomen. ¿Listo? Vamos con la canción. Preparados. Preparados. Listo. Arriba las piernas. Arriba la cabeza. Agarramos. Ajustamos. Y empieza. Mira. Suave. Subes. Suave. Sube. Con la música. Bajo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Mira que sencillo. Listo. Esto un poquito más rápido. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Un pañanato. Últimos. Listo. Descansas. Bajas. Crunch. Corpo. Uno. Dos. Eso. Va. Centro. A un lado y al otro. Uh. Vamos. Dale. Sigue lo haciendo. Sigue lo haciendo. Últimos dos. Y vas a arrancar nuevamente. Arriba. Suelo. Dos piernas. Bajas. Subes. Va. Levanta las escápulas. Arriba. Coge la cabeza. Codos hacia afuera. Yo te quiero así. Puedes cantar. Vamos. Sigue haciendo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Alternamos. Casi al tiempo. Mira. Un. Dos. Un. Dos. Sube. Ahí. Dale. Arriba las escápulas. Uh. Controladito. Rumbiando. Cuatro. Tres. Baja las piernas. Uh. Crunch. Se fue. Y. Uno. Y. Dos. Inclinas. Centro. Inclina al otro lado. Que tú sientas. Que se activa un liguo recto abdominal. Va. Opa. Fuertes. Vamos que sí podemos. Uh. Listo. Descansas. Puentes. Cierras. Arriba. Activas el abdomen. Listo. Brazos suben. Talón, talón. Uno. Dos. Tres. Subes. Un de obligo. Uh. Vamos. Arriba. Aprietas. Aprietas glúteos. Un de obligo. Ánimo. Fuerte equipo. Eso. Fácilito. Cuatro. Tres. Bajas. Crunch. Se va. De nuevo. Uno. Un poco más rápido. Mira. Sigue. Sigue. Ya va. Ya va. Mendo bicicleta. Dale. Puedes. Síguelo. Y listo. Estiramos. Ay, Dios mío. ¿Cómo nos fue? Mire qué sencillo. Si rumbeamos o no. Extiende tus piernas, manos y atrás. Húndese el ombligo. Uh. Excelente trabajo. Espero que. El six pack haya quedado. Pero no solo el six pack, ¿no? Ya saben. Ya saben qué es el car. Arriba. Gírate por favor boca abajo. Vamos a estirar. Apoya las manos. Y extiendes. Codos. Un desobligo. Uh. Ahí nomás. Cuatro. Tres. Dos. Y bajas. Trae las manos atrás. Subes. Agrupamos. Y bajamos. Mira. Baja solo un poco la cadera. Y vas atrás. Alarga la espalda. Si molestes en columna, no puedes hacer este movimiento con la pelvis hacia abajo. Hazlo simplemente entonces hasta aquí. Y regresas. Eso. Alarga. Aprovechas. Estírate. Inhalo. Exhalo. Y lo hacemos la última vez. Y te quedas atrás. Inhalo. Y exhalo. Espero que hayan disfrutado la clase. Eso es. Vamos. Ahora al centro. Perfecto. Siéntate por favor. Relaja las piernas. Vamos aquí de un lado al otro. Apenas alargas tu brazo, tú vas a sentir todo el lateral alargarse. Vamos. Uh. Ahí ya lo estoy sintiendo en los oblicuos. Espero que haya en casa también. Mira. Quédate a un lado. Quédate aquí. Y sostén. Respiras. Normita. Muchas gracias a ti. La pueden repetir. No olviden por favor compartir la clase. Déjenos tus comentarios. Cómo les pareció. Que no hayan molestias. Ya saben en dónde. A nivel de columna. Sino que todas hayas sido concentrado. Hacia la zona muscular. Bien. Llevas tus brazos aquí adelante. Eso. Ahí lo sentimos un poco en la espalda. Vamos. Recordemos que aquí en Compensar tenemos clases para las diferentes capacidades físicas. ¿Verdad? Arrodíllate por favor. Tenemos clases cardiovasculares. Como las rumbas. Mira. Quédate acá. Cubras espalda y bajas. Rumba. Aeróbicos. Step. Kickboxing. Hit. También tenemos clases de estabilidad. ¿Vale? Clases con mayor conciencia. ¿Vale? Balance. Pilates. Estiramiento. Yoga. Relax. Que también nos ayudan a conectarnos con nuestra parte emocional. Descanses. Arriba. Muy bien. Elevamos los brazos. Exhalamos. Inhalamos. Clases que nos ayudan a mejorar la fuerza. Clases por intervalos. Tenemos diferentes tipos de entrenamiento para ustedes. Más de 18 sesiones. Clases de spinning también. Muy bien equipo. Mil y mil gracias por la compañía en esta mañana. Mañana nos vemos desde San Roque. Clase por circuito. Entonces preparadísimos para mejorar la fuerza del corazón por la parte cardiovascular y la general, la muscular. Mañana clase por circuito. Entrenamiento desde San Roque. Nos vemos aquí. No me fallen. Nos vemos. Equipo. Un gran abrazo. Aquí voy a saludarlos. A ver si me fallan. No me digas. Jason. ¿Cómo te fue? Gracias. Gracias por esas palabras, diógenes. Déjenos sus comentarios. Compartan la clase. Recordemos que seguimos conectados de manera virtual aquí con ustedes. Todas las mañanas. Sigan conectados también con las clases en vivo que se hacen también en las tardes de baile y de todo. Tenemos de todo para ustedes. Y no olviden la charla de ayer con Eduardo Prieto, experto en pilates. Entonces vale la pena verlo y con nuestro docente Fernando Rojas. Revisenlo por ahí, chequenlo. Y seguiremos aprendiendo día a día de nuestra actividad física, del entrenamiento inteligente. Para ustedes cada mañana tenemos una clase diferente, buscando también dosificar y tocar todas esas capacidades físicas y habilidades que tenemos. Porque el cuerpo es funcional. Mil y mil gracias a cada uno de ustedes. Inhalamos, exhalamos y nos vemos mañana. Recuerden que todo con amor es posible. Mi nombre es Marcela Romero. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Bye, bye.